¿Qué es la actividad de la Antropología Social? Es una actividad que es la serie de coloquios, ¿no? Y este es de investigaciones en la Antropología Política y Jurídica y están, casi todos conocen a Lucía Eibam y a Lenin Vires, los dos profesores de la Universidad Federal Fluminense. Lucía es profesora del Departamento de Antropología y del Programa de Postgrado en Antropología de la Universidad Federal Fluminense y también investigadora del Instituto de Estudios Comparados de Administración Institucional de Conflictos. Y Lenin Vires es profesor del Departamento de Seguridad Pública y del mismo Programa de Postgrado en Antropología y también del mismo instituto. Y sus exposiciones tienen título. El título de la exposición o de los asuntos sobre los que va a conversar Lucía es Casos de repercusión, derechos, moralidades y violencia policial y en el caso de Lenin, precariedad y derechos, una relación íntima aunque no aparezca. Y bueno, la idea es que lo organicemos como una especie de conversación o reunión de trabajo a partir de las exposiciones de ustedes. Así que... Gracias. 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 Gracias.